Gracias a ustedes por la asistencia, el compromiso es el de saldar esa duda de esa primera oportunidad que no pudimos concluir y poder construir una buena base y un buen social sol que perdure en el tiempo un grupo de jugadores que le permitan a la institución tener una base para poder aspirar a ascender en un mediano plazo. Bueno, lo primero que ellos me dieron es que ahí está el apoyo y está toda la voluntad para lo que necesitemos nosotros como equipo técnico para poder cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. No están escatimando ningún esfuerzo, están poniendo a disposición escenarios, jugadores, voluntad de ellos, presupuesto de ellos y el apoyo de todos ustedes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es responder a esa confianza, teniendo en cuenta que ni ellos ni nosotros somos los dueños del social sol. Es la comunidad, es una institución a la cual nos debemos. Nosotros no nos debemos a ninguna persona natural y respetando al ser humano primero que todo. Ese ser humano se llama medios de comunicación, se llama afición, se llama cuerpo directivo, se llaman jugadores y se llaman equipo técnico. Y nuestros patrocinadores, que son también un papel importante en este proceso. Hay que respetar a ese patrocinador y dentro de la cancha del jugador también hay que comprometerlo con esa tarea. Gracias por su pregunta. Bueno, hay que mirar lo que tenemos, si no podemos venir a acabar con lo que hay. Primero hay que hacer una evaluación y en base a lo que tenemos en este momento es construir un modelo de juego y los jugadores que nos hagan falta, traerlo, buscarlo. El técnico moderno no es el técnico que llega con un modelo de juego y listo, esto hay que echarlo porque tiene que jugar como yo diga. Bueno, yo me tengo que acomodar y nosotros como equipo técnico nos tenemos que acomodar a las características de los jugadores que tenemos desde que reúnan buenas condiciones y qué modelo de juego los ponemos a ejecutar en el terreno de juego. Y en base a eso hacer los ajustes necesarios. Porque no podemos venir aquí, no somos un equipo con una chequera así, no somos el equipo de un jeque. Donde uno puede llegar y acabar con todo lo que hay y tráigame este, tráigame este, no. Tenemos que venir y trabajar y construir con lo que tenemos. A partir de ahí nosotros tenemos que entregar nuestro conocimiento y nuestra capacidad como entrenadores. Llenar a ese jugador de información. Si le tenemos miedo al jugador joven es que no tenemos nada para enseñar. Si tenemos con qué enseñar, no nos puede dar temor de la juventud, del inexperto, porque eso lo tiene que ganar. Para eso estamos nosotros acá. No nos puede dar temor eso y ustedes nos van a respaldar en ello. Y tenemos todo el apoyo. Aquí no venimos a destruir lo que hay, venimos a construir a partir de lo que tenemos. Bueno, hay varias preguntas entre todas. Si me escapa alguna, me recuerda por favor. La primera es cómo manejar lo de la afición. Trabajando bien y ganando. Esa es la única forma. Y si alguien nos enseña a vivir, es el público, es la afición. Siempre nos quedamos de que el público es ingrato, que se le olvida lo que se hizo anteriormente. Es que eso ya pasó. Nosotros no podemos estar viviendo en el pasado, tenemos que estar en el tiempo presente. El público nos pone en sintonía, nos pone los pies sobre la tierra. Lo que usted hizo ayer ya dejó de ser importante, lo importante es lo que haga hoy. Entonces al público hay que agradecerle por eso, porque nos pone a vivir en el tiempo presente. A no vivir del recuerdo. Sean recuerdos gratos o negativos, eso lo tenemos que dar a un lado. La otra pregunta es qué se me ha exigido. Bueno, yo fui muy claro también con ello. Es construir. Si es un grupo joven, lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que vivificar, entregándole mucha información táctica, mucha información técnica y física. O formarlos en un tiempo prudente. Y ahí sí, empezar a aspirar. Esto no es como la lámpara de aladino, que sale el genio y pide un deseo y se da. No, hay que construir un proceso en el mediano plazo, tampoco en el largo plazo. Pero también el inmediato tampoco es. Pero sí tenemos unos tiempos prudentes. Sí, 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 formar jugadores, pero no hablemos de futuro. Convoquémonos también en el presente. Jugadores para disfrutarlo en el presente. Siempre estamos hablando en el futuro, entonces nos estamos olvidando del presente. Y aquí olvidémonos del pasado, que eso nos llena de amargura. Y olvidémonos del futuro, que eso nos llena de ansiedad. Digamos, en el tiempo presente, los jugadores tienen que estar formándose para rendir hoy. Sí, y que mañana, con lo que se le entregue mañana, rinda con lo de hoy y lo de mañana. Cada vez vaya creciendo más. Bueno, esa cuestión no lo conocía y, bueno, ya que, como decimos también, eso es de atrás. En el tiempo presente, mis jugadores, es un jugador que lleva chines, trae chines, se queja, se enoja. Es un jugador que no es feliz. Que se le hace conciencia de eso. La felicidad es vivir en tiempo presente y respetar al otro ser humano. ¿Cómo se rompe un chisme? Confrontando las dos partes. Que aquel medio, vengan, vamos donde aquel. Al menos de mi parte no va a salir un chisme para nada y cuando sea un, tenga una dificultad con alguno de ustedes, que yo sé que no la va a tener, simplemente hoy le digo, explíqueme esto, esta cuestión. Si es con alguno de mis directivos, también voy donde él. Si es con alguno de mis jugadores, también. Yo no le mando razones a mi jugador, no le mando razones a mi directivo, ni a mis compañeros de trabajo, ni a ustedes. Sí. Y las críticas que ustedes hagan no son críticas, sí, son sugerencias y mensajes para que nosotros crezcamos, así lo tomo yo. Ustedes tienen derecho a pensar diferente, lo que sí debemos hacer es pensar juntos. Es una alegría enorme. Lo que sentí yo ayer cuando vengo y encuentro una ciudad parecida a la mía en Colombia, donde no se ve un papel en el piso, donde hay orden, donde encontré cosas diferentes a lo que dejé de hace seis años, fue que estuve por acá, creo. Entonces, una afición todavía con unas grandes expectativas. Yo he venido acá como rival y la tribuna es llena. Aquí no han perdido esa fe por el fútbol. Esta es una ciudad culta y a estas alturas de la vida es lo que yo quiero vivir. Yo no quiero estar en medio de las zozobras, sino en medio de la tranquilidad y Dolanchito respira tranquilidad y respira mucha cultura. Sí, la idea de la junta directiva, o sea, estamos manejando, como quien dice, el mismo lenguaje con el profesor, lo que él expresó es lo correcto. Él tiene todo el apoyo de parte de nosotros. Aquí ya vamos a, como quien dice, yo miro que la afición, uno que cuando está afuera, se queja que no se le da chance al jugador de aquí de la zona, a los jóvenes que se traen paquetes, que hablan todo eso. Entonces, ahorita ya llegó el momento, llegó el momento donde todo aquel joven que quiera sobresalir, no importa de qué aldea sea, de qué aldea sea. Ahorita van a tener la oportunidad. Tenemos un gran técnico que le gusta trabajar con jóvenes. A la afición sí le vamos a pedir también el apoyo, un apoyo total, porque si no hay apoyo a la afición, tampoco se puede llevar lo que es un proyecto, porque estos proyectos causan un costo económico alto. Y como les decía el profe, tal vez ahorita en este campeonato, claro que siempre aspiramos al campeonato, y el jugador que venga es porque va a tener la capacidad, no va a venir a vegetar aquí al equipo. O que el profe lo va a estar esperando ya que reviente de aquí a un año, tampoco. O que venga lesionado, o todo eso. O sea, nosotros ahorita sí aspiramos al campeonato. Vamos a ver si, como dijo el profe, lo que tenemos, los jóvenes que lleguen hoy, a ver qué escogencias se puede hacer. Y si falta ahí que tapar algún bache, pues ahí vamos a buscarlo. Quiero decirles que tenemos el apoyo, lo que es de Club Deportiva Victoria, que se ha puesto a la disposición para prestar a los jugadores. Entonces, igualmente que la Real Sociedad, tenemos el 100% de apoyo de la Real Sociedad, que si nosotros necesitamos un jugador, pues vamos a echar manos de esos dos equipos. Entonces, para que de ahí salgan los jugadores esos que se necesitan con experiencia, como se dice. Pero vamos a ser muy estrictos también, como lo que dijo Teca. Creo que todos saben lo que sucedió el año pasado con un montón de jugadores. Entonces, vamos a ser muy estrictos y radicales con ese tipo de jugadores. Y eso se lo tenemos que decir también al joven que venga, que aquí no queremos jóvenes resabidos. De hecho, yo lo primero que he ido, porque yo ando de aldea en aldea, creo que todos saben. El jugador, que yo mire, puede ser muy bueno, puede ser muy bueno, pero sí un jugador. Ya es viciado, uno lo conoce, yo pido referencia y desde ahí ya lo descantimamos. Porque queremos formar una base para darle una alegría a este pueblo y, por qué no, soñar con, a corto plazo, llegar a lo que es Liga Nacional. Mandito, mucho, mucho. Buenas tardes, Mandito. Y sí, usted sabe que de los errores se aprende, pues. Entonces, a nosotros eso nos dejó gran escuela. Nosotros somos nuevos en esto, con la Junta Directiva. Entonces, de los errores hemos aprendido y no pensamos seguirlos cometiendo ya, como dijo el profe, ya lo pasado, pasado. Vivamos el presente. Porque, como le dijo, el futuro trae ansiedad. Vivamos el presente y en el presente nosotros, bueno, esperemos no volver a cometer los mismos errores. Y por eso, desde la elección del cuerpo técnico, desde ahí estamos comenzando a hacer una buena elección. Y esperemos que así sea con la contratación de los jugadores también. Bueno, Ronnie Joven, el presidente, me dio el borde que se lo dejara como mi asistente. Y es una linda oportunidad para yo saber qué fue lo que formé. Cuáles fueron mis enseñanzas. Entonces, es una gran persona y eso es la vida. Por eso, en el camino de la vida tenemos que ir dejando amigos y enemigos. Porque no sabemos cuándo nos volvemos a encontrar más adelante. Cuando estamos subiendo tenemos que saludar a todo el que va bajando, porque no sabemos cuándo estemos bajando cómo nos vamos a encontrar con el que está subiendo. Entonces, es una linda oportunidad de encontrarlo, de aprender de él. Debe tener mucho para enseñarme a mí. Porque en este periodo en el que nos hemos alejado, formando en su carrera como entrenador y yo consolidándome en la dirección técnica, él debe haber aprendido muchas cosas que yo no he aprendido. En la vida tenemos mucho que aprender de todos los seres humanos, de todo el que está al frente y agradecer a la vida porque me lo puso acá en el camino. La verdad que yo estoy muy contento, sí, la verdad, de poder formar equipo de trabajo, como lo dice el profe, con el profe Londoño. La verdad que yo lo tuve como entrenador y me llevé muy buena impresión de él en ese tiempo, que yo estuve como jugador de él. Después le he venido siguiendo su carrera, sobre todo aquí en Honduras, él cómo ha crecido y todas las cosas que ha hecho en el fútbol. Yo lo considero un excelentísimo entrenador. Entonces, el poder venir y estar ahora trabajando con él, pues me llena de mucha satisfacción porque sé, sé y estoy seguro de que sí voy a aprender mucho de él. Sí voy a aprender, hay cosas que él mismo lo dice, que en el fútbol hay que ir evolucionando, que hay que ir creciendo. Entonces, esta va a ser una parte de mi carrera, de que va a ser de mucho aprendizaje, va a ser de mucho crecimiento, estando a la par de él y a la par de los demás compañeros. Así que yo estoy agradecido por cómo él piensa de mí, igual yo pienso muy bien de él, entonces yo creo que vamos a ser un muy buen equipo de trabajo. Bueno, cuando, no, ellos no me lo impusieron, simplemente me pidieron el favor de Ronnie, que si yo lo que le estimaba conveniente, me lo dijo el presidente Ernesto. Yo le dije que sí. Los demás también, yo iba a traer un preparador físico, no se pudo porque no pude rescindir contrato de la institución en la cual estaba prestando sus servicios. Entonces ya empezamos a buscar a la persona, me hablaron del profe Donaldo, entonces no ha sido impuesto. El preparador de porteros también me dieron que había un entrenador que ya estaba acá y yo le dije, bueno, miremoslo y trabajo con él. Esto no es de imposición ni que venir con un cuerpo técnico, porque yo he trabajado con muchos acá en Honduras y con todo me he entendido. Con todo he aprendido mucho de ellos antes que todo y nos hemos comprendido. Primero es de que haya un respeto, no hay problema, porque el fútbol es el mismo, no cambia. Las 17 reglas son las mismas y el resto es ya la metodología y eso ya se dialoga con ellos. De hecho, yo le estaba hablando ya a Ronnie y al profe la metodología que yo utilizo. Entonces, no son cosas del otro mundo, simplemente es acomodarnos a lo que tiene él. Ah, bueno, yo no sé qué tanto se ha aventado porque los equipos también cambian mucho de jugador. No sé si son los mismos equipos. De hecho, por ejemplo, la institución con la que yo tenía mi participación en el torneo pasado, también un 90% de los lugares se fueron, también los desconocemos. Pero no, eso no es problema, yo creo que en el mundo todos nos conocemos y aquí no hay secreto. Por eso asumimos esta responsabilidad, por el apoyo que hay incondicional de toda la Junta Directiva. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido a la parte técnica nuevamente. Yo me siento muy dichoso y orgulloso de estar acá. Casi la salida de nosotros, cuando nuestro compañero Milton decidió anunciar que se retiraba, casi era inminente también la salida de nosotros. Nos sentimos muy cómodos trabajando a la par de Milton, apoyándolo en todo momento. Y ahora que queda, pues, Ernesto, pues, también a darle la colaboración, el respaldarazo total. Nosotros siempre lo dijimos, no somos, no estamos acá para hacer una piedra en los zapatos de nadie, pues, sino que venimos a sumar. Siempre nuestras observaciones van dirigidas a construir, ¿verdad? Nunca hacemos un comentario con el ánimo de destruir, tal y como lo dijo usted también, Walter Funes, sobre esa situación. Me gustó, que fue la única participación que escuché que dijo, y se lo advertimos a nuestro buen amigo Ronnie y al profesor Londoño. Que hagan caso omiso a cualquier tipo de chisme, a cualquier tipo de controversia que se quiera dar, que la podamos enfrentar directo. Yo creo que eso va a estar superado, porque conocemos bien, conocemos bien las calidades de personas que son ellos, ¿verdad? Así como también conocemos la trayectoria del profesor Londoño y la formación que ha tenido Ronnie. Entonces yo creo que estamos dando un paso bastante firme, ¿verdad? Créanlo de que no todo es malo, no todo es malo. Se lo decía ahora al licenciado Mandito, yo en una entrevista, de que los errores se aprenden. Y es cierto de que le quedamos mal al pueblo de Olanchito por las expectativas que se tenía en la temporada anterior. Pero como aprendizaje aprendimos mucho y que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Y creo que este torneo lo vamos a enfrentar de una mejor forma, porque cada decisión que estamos tomando la estamos haciendo en conjunto. Pues no solo está tomando alguien por ahí la decisión. Entonces si al final no nos acompañan los resultados, que espero que no sea así, pues ya va a ser una decisión de todos. Y siempre en conjunto con ustedes como equipo y con la afición. Por tomar en cuenta pues algunas cosas buenas que se hicieron. Si no la mayoría, pues decirles de que al cuerpo técnico, a todo lo que es la afición y a ustedes como medios de comunicación, decirles de que Milton Urbina cedió la presidencia a Ernesto por cuestiones de trabajo. Y que pues tenemos bastante, tenemos un negocio que también necesita de nuestra presencia. Le dimos un año al equipo, un año donde pues gracias a Dios pues no nos faltó siempre el día a día. Lo supimos llevar y pues lo mejor, lo mejor es que no dimos de qué hablar, ¿verdad? Dejamos las cuentas al día, tratamos de hacer todo lo posible por cumplir con todos y cada uno de los compromisos que se adquirieron. Y aquí seguimos, seguimos dándole el 100% de respaldo a Ernesto, en su gestión. Esperando de que el proyecto pues siempre con las expectativas, que sean jóvenes que vengan, pero con voluntad, con deseo, con garra. Y con el deseo siempre de campeonizar, o sea, yo pienso que en el fútbol nada está dicho. Muchas veces nos llenamos de estrellas y nos estrellamos. Y muchas veces también pues entramos con gente joven, con gente con deseos, con hambre, como decimos en el ambiente popular. Y ellos pues son los que terminan dando la cara por el equipo y por el verdad. Entonces esperamos de que las cosas sean para bien, que todo lo que estemos haciendo lo logremos siempre con la venia de nuestro Señor Jesucristo. Y dándole gracias una vez más a todos. Y aquí estamos pues para seguir apoyando. Pues arrancada, arrancada de sin deudas nada más, pero tampoco con números positivos, no que de cero. Pero eso ya es ganancia, porque empezar sin deudas pues siempre es bueno. Y ya de aquí en adelante, como se los dije a inicio, vamos paso a paso. Ya luego nos sentamos, nos organizamos para ver qué viene, qué es lo que se tiene que programar. Y volver a hacer sentir en la gente esa confianza que tuvo a inicios del torneo anterior. Porque eso es clave, ustedes miraron que fue un éxito la actividad que se planificó con Milton. Pero fue un éxito porque también la afición tuvo la confianza y la certeza de que las cosas estaban haciendo bien. No, 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 definitivamente es una de las metas que tenemos, que el presupuesto ya tenemos un techo que casi es el 50% de eso que vamos a tener nosotros para poder enfrentar este campeonato. El Social Sol siempre es una institución de puertas abiertas, o sea, aquí no se le niega el espacio a nadie. Aquí más bien es lo que queremos, gente que venga a integrarse, a sumar, a seguir construyendo pues para poder ver los objetivos que todos o lanchitos queremos recuperar, ver el equipo de Liga Nacional nuevamente.